Corsa 2.4, Caja Lancia, fuimos a hacer la BTV Tiene tren delantero rotulado, no pasó porque no sirven las rótulas Así que vamos a cambiarle todo el tren delantero rápido, pim pum pam Y le ponemos el que tenía el viejo, el común, así va a hacer la BTV y la pasa Mirá a ver la mural No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tren delantero rotulado, no permitido en la BTV. Tenemos este original con los bujes de lastomero, le vamos a poner por las dudas los bujes originales de goma, así no nos rebotan más. Y seguimos, vamos a la prensa, cambiamos estos bujes y volvemos. Listo, lo ponemos, bujes de goma originales para que no jodan. Y bueno, vamos a ponerlo. Este tiene corredera de comba en las rótulas, así que bueno, ahora lo voy a dejar a ojo, lo alineo a ojo y mañana a primera hora va a ser la BTV, después desarmamos y volvemos a poner rotulado, rotulado de máscara. Este rotulado se ve que la BTV no lo permite. Esto tiene mejor tracción, mejora la tracción y hay más lugar para avanzar la rueda para adelante para que tenga más tracción. Ahí seguimos. ¡Suscríbete! 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 Tornizo. un momentito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pensé que quería salir en cámara Vamos al otro lado, desarmamos Vamos a poner la barra estabilizadora También porque pidió que la barra estabilizadora tiene que estar Yo se la saco porque mejora también la tracción Pero la BTB te la pide Esas cosas que saco es porque es un auto para picadas especialmente No es para andar a 240 en autopista Para que largue, salga y ande fuerte Me ensucié las manos y transpiré todo porque ustedes pidieron que me querían ver trabajar Después les voy a mostrar el corazón Motor 2.4, tiene una FT350 de inyección Caja Lancia relacionada un poquito Para que ande un poquito más Una selectora medida Tiene un montón de chiches Uno de los primeros que arme hace unos años ya Seguimos después Estamos Poco de luz Poquito de luz ahí con un efecto El cliente se copó Trajo la coca para el Fernet O no Axel Nahuel Gracias Bueno Miren que lindo Los relámpagos afuera se largó Por fin llueve Y transpiramos un poquitito Rapidito Cambiamos el tren delantero Que habíamos dicho rotulado Stingy No pasó la BTB Pero bueno Mañana a primera hora Va a ser la BTB Así que Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí Está bien ¿Vos querés alimentos? Bueno Mañana va a ser la BTB Con estos bujes originales Y Le pusimos la barra de estabilizadora También con bujes nuevos Así que Mirá la dentadura que tiene Acá, acá, acá Comida Quiero comida Un auspiciante ahí Bueno Así que esperemos que pase la BTB Después vuelve otra vez acá A molestarme Así con mucho calor Y a sacar el tren delantero otra vez Lo vamos a ponerle otra vez el rotulado Lo llevamos otra vez a alinear Lo llevamos a Roque Ruedas Alinearlo Ahí en Moró Por Pierrastegui Un saludo a Pablo Que es mi rival Siempre te voy a correr Hasta abajo de la cama ¿Escuchaste? La historia es larga De la de Pablo Le corrí una vez Buenos Aires Rosario Nos fuimos hasta Rosario Con los Corsa Imagínate Imagínate si no le tengo bronca Al muchacho ese Bueno Corrimos con el 1-6 2-4 Todo, todo, todo No hay problema Me cansé de ganarle Guiño Y ahora le mando a mis clientes Él hizo 13.87 En el Galvez A Spider Y El Corsita Verde Carme Que lo van a ver en estos días Le vamos a hacer unas maldades 13.88 A un número estoy Después le hizo 13.43 Con Black Le metí 13.40 A Black Así que Y ahora Él ya está en los 13 segundos Con un Corsa 2.4 Caja original Y ya están los 13 Lo mejoró un poco Ahora lo vamos a mejorar Al verde Para ir a buscarlo Lo vamos a mejorar Mientras tanto Vamos a hablar Del que tengo atrás 14.07 Todo armado Con aire acondicionado 166 caballos Corsa 2.4 Caja original De Corsa 1.6 A Spider Rodado 13 14.07 No nos pudimos caer De las 5 del Galvez Son relámpagos Los blancos que hay Pero bueno ¿Qué hicimos? Le sacamos el aire El cliente me dejó Sacarle un poco de peso Hasta ahí nomás Está todas las butacas Alfombra Abrea Todo completo Le puse una caja de ansia Ahora vamos A reprogramarlo Un poquito más A tocar Porque se ve con esta caja Nos pide un poquitito más Más de nafta A acomodar un poco los huesos Así que lo vamos a llevar Otra vez a programar Y ver si nos caemos De las 5 Todo armado ¿Qué tiene? Tiene dos butacas De competición Fue lo único que alivianamos Motor original Sin abrir El motor nuevo Lo fuimos a buscar A Córdoba Río Cuarto Un saludo para Franco Piazzano Que nos consiguió el motor Gracias Hace ya 3 años Que está armado Y bueno Ahora les vamos a mostrar Un poquitito Tiene una Rampa De inyección De acero inoxidable Creo que ya le había comentado Con retorno Eso me ayuda A ponerle un regulador De nafta manual Y controlar un poquitito Más la nafta Tener un mayor control Sumado a que La rampa original El 2-4 Se quiebra Es una porquería Y sale fortuna Tiene un filtro de cónico Cacho Cacho barato Y la manguera Que yo les decía Eso para todos los días Funciona perfectamente No tiene ningún problema ¿Qué más? Listo Preguntas y respuestas ¿Qué era mejor Un 2-0 Un 2-2 Un 2-4 El 2-0 Y el 2-2 Para ponerle turbo Es un caño El 2-0 Para encierrarlos Hasta los dientes Para que gire más vuelta Lo usan mucho en Brasil El 2-0 Creo que es mejor El 2-0 Para preparar Para preparar al límite El 2-4 Es para usarlo estándar Lo ponés Y cagalo a palo estándar Prepararlo Sí Es mucha plata Pero se puede preparar Muchos preguntan precios 4 bielas forjadas 25.000 pesos 24 lucas 4 bielas 24.000 pesos Los 4 pistones forjados 18 lucas 2 levas Son 2 levas Es todo por 2 14.000 pesos Fueron las últimas Que compramos Mandamos a hacer Para el Corsa Verde Que ya la van a estar viendo Más adelante Y ahí ya Se me fue el número A la mierda Todavía ni desarmamos La mano dobra Limar una tapa Vale también una moneda Llevarla A sentar Todo Hacerle guía de válvula Todo eso 6.000 pesos Aproximado Con otro ángulo Modificar un poco Los resortes Todo completito Ahí Más limarla Marla No sé Yo le hago precio A mi cliente Pero debe estar En un taller De primera No sé De 15 20 lucas 30 Y marla Pero bueno Después hay que ratificar Poner Te gastas Ciento y pico Aspirado Para hacer la clase 7 Y te caes De la 7 Pero por ahí Es mucha plata Como les decía ¿Qué más me habían preguntado? No lo anoté Pero me habían preguntado Muchas cosas Sobre esos motores Bueno eso Para que me acuerde Porque habían preguntado Más cosas Ojo con darle avance Porque ya varios me preguntaron Van a soplar juntas Van a romper pistón Van a volar el motor Si se pasan con el avance De la polea Si está chipeado No toques nada Dejalo original Si no está chipeado Si empezaba por un milímetro O dos milímetros Listo Cada vez que aceleré Controla las bujías Si sale en blanca Cagaste Vas a tener problemas Dale más nafta Ojo con eso No boludeen Con eso No se pasen Si le das 5 milímetros 6 milímetros En tercera fondo Vas a volar toda la mierda Vas a soplar juntas Te va a levantar presión Y vas a hacer mierda todo Yo dije el falso chip Pero a conciencia Después les voy a mostrar El falso turbo También Ese lo estoy haciendo En mi auto Aspirado Va a ser una mariposa De frente Que choque el aire Entre toda presión Eso sería un falso turbo Todo falso Bueno Vamos a ver si nos quedemos De las 5 Primero mañana Pasar la BTB Legal No hagan nada ilegal Porque esas BTB Después van en cana Le secuestran el auto Y todo un bondi Las BTB ilegales No sirven muchachos No sirve hacer todo ilegal Hagan las cosas legales Porque si no Esto es una mierda Después los problemas que tienen A varios clientes míos Le han secuestrado los autos Y después cuando lo van a buscar La comisaría Le falta el cuenta vuelta Le falta el estéreo Todo por ¿Por qué? Por no sé Por ahorrarte unos mangos Hace la BTB Así vamos a hacer con este ¿Qué más? Le puedo mostrar el auto Vamos a mostrarle el auto Caja Lancia Después lo voy a mostrar El paso a paso Este ya está hecho Así que no sirve mostrarlo Bobina de Boyac Goldtrain Fox Viene con módulo integrado Así la computadora lo lee Tenemos una mariposa en 70 Un poquito más grande Un escape grande La reguladora de nafta Está todo uso diario Aquí tenemos en el interior Dos butacas Allá toda la mugre El cliente Que lo trae como Bueno Tenemos selector a varilla Hecha a medida Las hago yo Es para caja Lancia Si metes palancasos Así a lo loco No pasa nada Volante alivianado De esa marca brasilera Cuenta vueltas La butaca La pusimos original Para que corra ¿Ven? Corre para adelante Ese es un truquito Que se usaban Las picadas Cuando los pesaban ¿Qué hacía el piloto? En la balanza Se tiraba todo su peso Para atrás Entonces le pesaba más El eje trasero Cuando corría Tiraba para adelante Su peso Entonces lograba Un poco más de tracción Y menos peso En el eje trasero Eh Guau Mirá los relámpagos Re cheto Dijeron que Las picadas Va fijo En algunas categorías Es libre Cada vez que escuches Un trueno Es Mouras acelerando Un Chevrolet En el cielo Es el dicho En algunas categorías Te dicen No poné la butaca fija No me cagues con eso Poné la fija Así que Quedan fijas Acá es un auto de calle Se usa todos los días Confort sobre todo Así que Pusimos unos Soportes de acero inoxidable Toda bien amurada Para que la BTV No nos joda Tampoco Porque la BTV También inspeccionaron eso Inspeccionaron los cinturones De seguridad Bueno La computadora programable Está allá Y que más le puedo decir No nada más Faltan mejoras Que Bueno Vamos a ver si después Vamos a ir mejorando Pero la idea Ahora sí Todo armadito Caernos de las 5 Y anda lindo Tiene una quinta Un poquito más larga Por si Algunos hacen loco En En la pista privada Siempre hay que estar atento Siempre hay que estar atento Ahí estamos Bueno Los dejo Que bueno que llovió Siempre que llovió Paró Y siempre que hizo calor Paró No se desesperen Por el calor Ahí para que me haga foco No se desesperen Por el calor Disfruten el calor Disfruten el invierno La lluvia Todo Porque Va a llover una semana Continua Y van a decir Ojalá que salga el sol Va a salir el sol Ojalá que llueva Otra vez lo mismo Ojalá que salga el sol Ojalá que haga calor Ojalá que haga frío Hace frío Ojalá que haga calor Porque me está muriendo de frío Nada No rompan las bolas Vivan Sufran el calor Sufran el frío Transpiren Laburen Y laburen Y no esperen nada Del gobierno Laburen Y si no Si alguno se anima Tiro en la cabeza A los políticos de turno Este video Va a estar Censurado Porque mandaron A matar al presidente No No hay que matar a nadie Ya está Es lo que nos tocó Es lo que nos toca Hace muchos años Garganta seca Gracias a Marcelo ¿Qué Marcelo? Ya te conocí Marcelo de Tigre Me ofreció No lo podía creer Te mando un pack de cerveza ¿Quién sos? Marcelo De Tigre Digo Mirá La intención era Que una empresa grosa Venga Y me pague el escabio No Ustedes O sea Pero bueno Nada Le clavé el visto En Whatsapp Porque me da cosa Decirle Si dale No soy así Garroniero O sea Manguero Yo le mangueo A los grandes A los que Me pueden poner La publicidad gratis Y bueno La publicidad gratis Que me regalen el escabio Y tanto Ni más ni menos Sigue tronando Sigue tronando Bueno Ya estamos El FIA1 arrancó Después hay que llevarlo a programar Hay que hablar con Jorgito Norris A ver a quien se lo lleva a programar Y ya está Y ese después va a pista Lo único que hice yo Instalarle la Voltage Y nada más Acomodar todos los cables Está ya Así que vamos a ver Si lo vienen a buscar En estos días Tengo otro proyecto Va a ser el del Corsa Verde Ese ya Ya tenemos las levas Así que estoy esperando Hacer un poco de lugar En el taller Porque es chiquito Y lo meto Y listo Uy se me está quedando Sin batería Voy a cortar Y nos vemos No sé si respondí Todas las preguntas Pero bueno Saludos a todos Y sigan preguntando